Nos encontramos en la montaña más alta de la montaña Monarca en Colorado. En este momento nos encontramos exactamente en el punto divisorio en lo que se llama la división continental donde está dividiendo el océano Atlántico con el océano Pacífico. Y es de una bendición tan grande el poder pararnos exactamente entre los dos continentes y poder extender nuestras manos y bendecir dos continentes donde empiezan, donde se dividen. Y desde este lugar nosotros estamos decretando que la familia Redime se va a extender por estos continentes y que va a poseer esta tierra. Hoy ponemos nuestros pies en esta tierra decretando la sanidad para las naciones, la sanidad para los continentes, pero también que nos extendemos como águilas sobre estos dos continentes, el continente de lo Atlántico y el Pacífico, el océano Atlántico y el océano Pacífico. Como podemos ver, todo está rodeado de nieve. Estamos en los montes más altos, todo está rodeado de nieve. Si podemos observar para estas montañas, estas montañas están llenas todavía de nieve, aunque ya está empezando el verano. En este momento, ya está empezando el verano, pero como podemos ver, todavía está lleno de nieve. Y es una bendición tan grande tocarla, sentirla y sentir este aire fresco que fluye en estas montañas tan altas. Aún el aire se hace un poquito cargado, porque estamos en la parte más alta de la cordillera, lo que le llamamos, ¿cuál sería? Toda la zona de la Sierra Madre Occidental, Oriental, perdón, que viene desde México y viene a toda esta zona, que es la parte más alta. Bendecimos Estados Unidos, bendecimos las naciones, bendecimos este lugar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. ¡Amén! ¡Yes!